¿What the fuck? ¿Cómo hicieron eso? ¡Hola, mafrens! A todos bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario 64 Regular Pasta. En el episodio anterior vimos que el mundo de la pasta está medio raro y vimos que Bowser murió hoy. Y en este episodio vamos a continuar en este mundo tan raro y distorsionado. Aparte, también en el episodio anterior los Toads hicieron una especie de ritual super raro y nos trajeron a este mundo que es en donde estamos justo ahora. Y... ¡Uy, ok! Está difícil avanzar, gente, de verdad. O sea, sí me ha tomado muchísimos intentos cada plataforma, no les voy a mentir. Y a veces es un poquillo confuso encontrar el camino que el juego te pide que vayas. Ok, creo que ya sé qué quieren aquí. ¡Oh, llegué! ¡Perfecto! Muy bien, muy bien, muy bien. Supongo que si caigo ahí me va a absorber como si fuese la arena movediza. Ok. Bien. Ese está muy alto como para un long jump. Ok, así que voy a intentar hacer... ¡No! Ok, no me mata, no me mata, no me mata. Perfecto, yo pensaba que sí me iba a matar, pero me imagino que me va a dificultar brincar. Perfecto, ok. ¡Uy, ok, ok, ok! A lo mejor ahí sí llego. Como les decía, es un poquito complicado llegar a tal lugar porque es difícil... Lo más difícil aquí es las dimensiones. O sea, no sé si esa plataforma está lejos o está cerca, así que... Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí hay otro tubo. Ok. Este sí no... Ya no nos está costando tanto, al parecer. Ok. Ok. Estamos, se supone, fuera del castillo de la princesa. Sí. Pero está poseída por... Bueno, está... Eh... Todo atravesado por culpa de esta pasta. Una vida dentro... Bueno, antes de entrar al castillo. Ok. ¿Qué rayos? Ok. ¿Qué rayos? ¿Cómo hicieron eso? Ah, mi... 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 Entire begin. ¿Qué rayos es esto? Me ascen into this new body. Ok. Mi as... Mi ascenso a este nuevo cuerpo. Ok. No estoy entendiendo mucho, pero ahí con la traducción les digo, les voy a poner lo que... Es raro ver mi cámara y ver... ¿Qué rayos, güey? Eh... Liberé no sé qué cosa del... El objeto del banco de Bowser, algo así. Pero... ¿Fuiste tú todo este tiempo? Algo así. ¿No es cierto? Room in Ram. Ok. For the two of us. Ok. ¡Oh, lo verde! ¡Oh, qué me asusté! ¿Qué tengo que hacer, güey? Au. Ok. Ok. Están apareciendo muchas cosas. Están apareciendo demasiadas cosas. What the fuck? Verde. Me... ¿Vieron cómo apareció Mario, güey? Ay, güey. Algo me empujó. ¿Qué rayos, güey? ¿Qué rayos, güey? Ay, olvida agarrar la vida. Fuck. Ok, bueno. Este diálogo ya lo sabemos. Back soon. Espérate. ¿Dijo otro diálogo? ¡Rayos! Ok. Voy a ponerle pausa y voy a... Voy a traducirlo ahí, güey. A lo mejor me salvo si me quedo aquí. ¡Bee, güey! Salen cañones. Salen balas. Salen... Sierras. ¿Va a disparar cañones? Bueno, es que... ¡Hijo de tu madre! Son balas teledirigidas, güey. ¿Qué rayos? Au. Mira, hay una bombomba, pero... No me puedo acercar allá, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto tengo que hacer! Ok, ok, ok. Comprendo, comprendo, comprendo. Au. Es un poquillo difícil, eh. Carnal. Pero es que la colisión está muy pronto, güey. Ok. Ahora no seamos tontos. Agarramos la vida. Y ahora sí. Venga. Back so soon. ¿Volviste tan pronto? Siempre he admirado tu increíble persistencia, Mario. Pero puedo hacer esto todo el día. ¿Qué rayos, güey? ¿Ahora qué lo pienso? ¿Se supone que es la princesa? Au. Carnal. Pero es que... ¿De dónde salen las malditas sierras, güey? De todos lados. Ok. Veo. Carnal. Es que... Sí, es difícil. Gente, es que sí es difícil esto, güey. Ay, güey. Pero, vato. Pero esto sí es difícil. Es un poquito más pequeño. Ahora que lo veo, es un poquito más pequeño el castillo, güey. Bueno, a comparación de la versión de Mario 64, este sí es un poquito más pequeño. Pero venga, vamos a entrar. Está complicado este pedo, güey. Está complicadísimo. Como digo, no sé si esto hace referencia a que es la princesa o... O no, estoy seguro, güey, la verdad. Pero es que es difícil, loco. Es difícil. Venga. Vete hacia allá. Ok. Pero, vato. Es que sí es difícil, güey. Sí es muy difícil hacer esto, ¿no? No sé en qué momento se van a lanzar las bolas de fuego. ¿Y ahora por qué no salen los cañones? ¡Ey! ¿Qué pasa, por cierto, si le doy a Exit? Tuviste tu oportunidad de escapar. Ahora es muy tarde. ¿Qué? Ok, volví aquí. Y vuelve todo lo mismo. Ok, no cambió nada. Ok. Quería hacer la prueba de todas maneras. Pero, ¿se entonces es aleatorio cuando salen las bombas, estos cañones? Ok, bien. Ahí estamos. Es que suena algo, así como... Supongo que sí es lo que tengo que hacer. ¡Ay, güey! Casi me pegan las sierras. Venga, venga. Bien, 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 bien. Toma. Bien. Ok. No. Seas maldita. No seas maldita, güey. Me está aventando bomba nuclear. ¿Qué pido con esto? No. No. La gana. Toma, bien. Ok, ahí va un golpe. No sé cuántos golpes les tengo que dar, la verdad. No creo que sean tres, porque como sean tres, está muy cabrón. ¿Qué pedo? Ahora aparece canción de Star Fox y lo que está pasando. ¿Qué? Me pegó estando en el aire, loco. ¿Qué rayo está pasando? Bien. Ahí van dobles. Ahí van dobles. Ahí van dobles. Bien. Tres. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Pero cuánto les tengo que dar entonces? A lo mejor ese último no contó. Verde, güey. Qué pinche complicado está esto. Qué maldito complicado está esta huevada. Por favor, por favor. Güey, tienen la colisión, pero pasada de lanza de mal, oye. Está muy mal la colisión de esas, de esas bolas de cañón, oye. Creo que voy entendiendo ya como para saber hacia dónde se van a dirigir después. Ahí estamos. Y se van, se van, se van. Bien, bien. Perfecto, 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 perfecto. Ok. Sí está funcionando lo que yo pienso. Este combate está muy complicado. No sé quién se le ocurrió. Tal tarugada. Ahí vamos uno. Pero no le dio. ¿Qué pedo con esas imágenes, güey? En serio. Ahora simplemente tienen que disparar aquí derecho. Eso, mero. Ahí va. Bien. Ahí va uno. Van dos. Entonces 50. Entonces no son... Ay, perdón. Entonces no son... No son tres. A lo mejor hoy son cinco, oye. Qué pedo, güey. No. Ok, ya, perdón. Guardé en donde no debía. A la madre en el cuadro que se quedó, güey. A la bestia en el cuadro que se quedó. Ok, eso sí está creepy. Ahí está. Ok, bien, 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 bien. Tiene que apuntarse acá. Bolitas de fuego. Eso es, eso es, eso es. Una si dio. Perfecto. Ouch. Venga, tienes que apuntarse acá. Bien. Dale, 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 dale. Ah, come on. Está muy complicado. Está... Qué pedo, güey. Eso, eso, eso. Allá va, allá va. Bien. Se detuvo. Se detuvo, se detuvo, se detuvo. Por favor, no me hagan esto. Espérense. Está muy complicado. Bien, ve, 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 ve. Perfecto. No te pases, güey. No. Al chile no. No te pases, güey. No te pases, güey. Ay, no te creo, güey. De plano, o sea, yo ahorita ya no puedo más. Estoy en un punto donde yo ya no puedo más. Te pegaron dos veces. ¿Cuánto te falta? Ah, me date, güey. Voy a tener que hacer una pausa porque en serio estoy... Ok, antes de continuar. Primero me acerco el micrófono. Quiero comentar que eso que acaban de ver se grabó en abril. Hoy estamos a primero de octubre. No, esta vez no fue por huevas, se los juro. En realidad he probado este desafío bastantes veces. Y creo que ya tengo la manera de derrotar este jefe, que al parecer es el final de la room. Es el final del hack room, así que es como mi intento número 700, güey. Fuera de broma. Quiero recordar que de las sierras salen de todos lados. Ok, ya empiezan a salir los cañones. Bien, bien, bien. Ok, la cosa es estar en la parte de atrás. Oh, fuck. Estar en la parte de atrás. Ándale muy bien para que estas cosas me sigan. Y hacer eso para que efectivamente... Bien, bien. Ahí son dos golpes. Son dos golpes. Perfecto. Ahora vuelvo a hacer la misma rutina. Me voy hasta atrás. Ok, ya empiezan a caer las bombas atómicas. Ok, ahí están las dos cosas. ¿Una es esas? Ahí está. Au. Sí, sí se voló. Ok, una sí se voló, pero no le dio a la pantalla. Por favor, que esta cosa funcione, por favor. No, no me funcionó. Ok. Tengo que hacer que esos fuegos, en cuanto estén en el movimiento de atacarme, vayan hacia allá. Ah, no se adelantó de más. ¿En serio? Me voy a morir. Fuck. Miércoles. Es que, en serio, se los juro, es difícil concentrarse con tanta cochinada de fondo ahí, oye. Por cierto, también fuera de cámara lo que estuve viendo es que aparte de esta vida, si tú vas por acá atrás, te encuentras con el estanque del juego vacío. Pero más atrasito está un Toad con una vida. Vamos a ver qué dice el Toad. A ver, aquí tenemos una vida extra, así que perfecto. ¿Qué tiene que decir el Toad? Vamos a ver. He visto estos tubos horribles emergiendo del castillo y de los mundos alrededores. Como unos gusanos monstruosos. Solo soy el cuidador de esta tierra, no merezco esto. Pobrecito el Toad. Perfecto, ya están aquí los bolos de fuego. Bien, bien. ¿Volaron? Volaron. Y perfecto. Los dos dieron. Ok. Tengo que hacer exactamente lo mismo con las próximas dos bolas de fuego. Y van, allá van, allá van. Bueno, fue una, fue una, fue una. Es buen progreso, es buen progreso. Ok, mientras no esté involucrado ahí en la nubecita de la explosión, todo bien. Ahí está. Bien, 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 bien. Salió volando una. Perfecto. Dos. Salió volando dos. Ok, ya se empiezan a caer las plataformas. Ya empiezan. Esta es la parte difícil. Porque efectivamente salen las bombas atómicas y aparte tengo que... Ahí está, ahí está. Salió volando uno. Perfecto. Creo que le falta un golpe. Debería faltarle nada más un golpe. Ay, no me voy a morir yo. Le faltó un solo pinche golpe. No, le faltaba un golpe. Le faltaba un golpe. Tarugada y media, tarugada y media. No puedo pasar esta tarugada y media, tarugada y media, tarugada y... No manches, loco. Qué difícil es esto, de verdad. Qué estrés. Hay que coordinarse, gente. Hay que de verdad coordinarse para poder hacer que golpeen las dos bolas de fuego al mismo tiempo. Porque... Bueno, no al mismo tiempo. Porque si pegan al mismo tiempo, una de ellas no cuenta. Ay, loco. Qué bárbaro. Qué difícil es hacer esto. Qué difícil me costó. No, 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 no. No, 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 no. Esto es... Es... Está todo mal. ¿Por qué? Estrellita. Voy a agarrar un poquito de moneda porque no quiero, no quiero... Espérate, espérate, espérate. Quiero... Ahí está, gracias. Voy a hacer un save state. Yo... Yo sé que es una duda muy estúpida, pero... ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si...? Ah. Se recuperó toda la plataforma. Yo voy a decir, ¿qué pasa si me tiro el vacío? Oye, pero no. Siguen cayendo bombas. ¿Pero qué va a pasar...? Ya, da igual, vamos a regar la estrella y... Segunda estrella de este juego. ¿Pero es el final entonces esto? Pero Mario, ¿qué te pasó? No me suena la melodía, pero... ¿Qué rayos...? Ok, bueno, ya es... Pantalla final. No... No me funciona nada. Pues, gente, hasta aquí llegó Super Mario 64 regular pasta. Dos partes. Ok, hay una serie cortita. Eh... No, no esperaba esto. Siento que en cualquier momento va a salir un jumpscare. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por haber visto Super Mario 64 regular pasta. Espero que se la hayan pasado muy bien, que se hayan divertido, que les haya gustado. Si fue así, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que se vienen cositas más buenas. Mejores que estas, supongo yo. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales. Para que se enteren absolutamente todo de mi vida personal. Y un poquito de... De lo que va a pasar en YouTube. Porque, pues, digamos que no subo video muy seguido, ¿eh? Y además, les dejo un video misterioso. Que para la gente que no lo sepas, eh... Pues, básicamente, se trata de un video aleatorio de mi canal. Muchas gracias por ver regular pasta. Y se movió solo el micrófono. Muchas gracias por haber visto regular pasta. Y nos vemos en otro hack room. O en alguna otra cosa que me quieran ver jugar. De hecho, hice una publicación de... Que otro hack room de Mario 64 me quisieran ver jugar. Ya vi una que otra recomendación. Así que, especificando de Mario 64, ¿eh? Porque no sé si pueden instalar otro tipo de hack room. Lo voy a intentar. Pero no prometo nada, ¿ok? Muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!